Noticia en Desarrollo en Noticias Caracol. Dos de la tarde, 12 minutos. En el litoral del San Juan, Chocó, a raíz del paro nacional, hay escasez de alimentos y también de medicinas. La comunidad pide con urgencia un corredor humanitario, ya que su única fuente de abastecimiento proviene desde Buenaventura. En el litoral del San Juan reina la desesperación debido al desabastecimiento que hay de alimentos, combustible y medicamentos. Esto debido al paro nacional y porque los buques de cabotaje que provienen del puerto de Buenaventura no llegan a dicho municipio. Denuncian los habitantes que los pocos elementos que pueden conseguir en la cabecera municipal los venden a precios exorbitantes. Desde hace más de 15 días, vacíos están los congeladores y neveras en tiendas y viviendas de Docordó, litoral del San Juan. Todo lo que es carne, pollos, verduras, frutas, igual que el arroz, el azúcar, todo se nos ha agotado. No se consiguen, y si se consiguen, se consiguen a precios muy elevados. No sabemos cuándo podamos volver a tener estas estanterías llenas, dado a lo que está viviendo el país. En la zona rural, la situación también es preocupante. Necesitamos una pronta solución porque la verdad que acá, en la comunidad, los pueblos indígenas y los afros, pues en este momento estamos, mejor dicho, con una escasez de alimentos. El alcalde del litoral del San Juan pidió un corredor humanitario para abastecer de alimentos, medicinas y combustible para más de 22 mil habitantes, hoy afectados. Para que a través del único medio de abastecimiento, que es el puerto de Buenaventura, le pueda llegar alimentos a esta población. La transitabilidad por el río San Juan también se ha reducido por el anuncio de un supuesto paro armado del ELN. Para este miércoles se esperan nuevas marchas en la cabecera municipal del litoral de San Juan do Cordó. Allí sus habitantes pedirán por la paz en los territorios. Por ahora la información en Quibdó, Andrea Estrella, Noticias Caracol.